¡Hola papi! y hay muchas familias que vivían en provincia o que viven en Jujuy, Chaco, Tucumán y están viniendo acá, o latinoamericanos como Paraguay, Perú, Bolivianos, con la misma necesidad que vinimos nosotros. Amalia lives in Villa 31, a slum in the heart of Buenos Aires. She and her neighbors, along with architects from the University of Buenos Aires, have been working on a plan to urbanize the slum, turning it into a normal neighborhood. But they're still waiting for government support. Because they're not so much that we don't want anyone. So, when we build something, we say, no, we want to enter inside, we don't want to be outside. We want to see how this is, and not what way it is. From the neighborhood, we work with the delegation of the neighborhood, trying to build a anteproyecto in common that the main goal of this is to prove that it's possible to solve the issues that the city says not to be able to solve for the presence of the villa by the presence of the villa. el gobierno dice que la villa obstaculiza el acceso al puerto que impide la continuidad de la autopista bueno, nosotros probamos como un diseño alternativo que la autopista puede tener una traza diferente a la pensada originalmente que incluso hasta es más barata que el acceso al puerto está garantizado y que precisamente esto se logra urbanizando esto como un barrio más y los obstáculos son los mismos no hay decisión política del gobierno nacional y de la ciudad y bueno, estamos siempre en la misma historia de ver si las tierras son de nación que las traspase a ciudad pero ciudad no para nosotros y nosotros estamos en el medio con una pelea política de ellos y la denuncia que Macri hace al gobierno nacional porque estaban haciendo las casas muy altas porque no teníamos la norma legal norma legal todavía vos fijaste las columnas que tiene la gente mayormente del barrio la que trabaja en la ciudad y sabe construir o sea que no hay ninguna improvisada en lo que es la construcción también hay como una conciencia un poco ingenua de que se puede sacar a la gente de un día para otro o de que es muy fácil decir a 5.000 familias que de la noche a la mañana salgan de un lugar y se muden a otro como si esto no fuera un conflicto social y político importantísimo para resolver estamos durante años estuvimos siempre con el corazón en la boca porque la verdad que decimos bueno, está bien, no somos dueños de la tierra tenemos tenencia de años digo de acá, viviendo acá pero no tenemos un título de propiedad o algo que diga más allá de todos nuestros derechos yo tengo que por ahí la tranquilidad y decir bueno, me voy a morir en paz y decir, mis hijos van a quedar con esto no hay nada en ese sentido